Bueno, mi tema, le puse así, iluminaciones proscritas, tiene que ver justamente con ciertas motivaciones que me ayudan a hacer mi trabajo. Yo soy diseñador gráfico e ilustrador, no quiero hablar directamente de mi trabajo, sino que quiero hablar más bien de otras cosas alrededor de, que de alguna forma me motivan a crear o hacer ciertas cosas. Se me ha gustado esto, que las personas de trabajo, esas son como partes muy esenciales que se dan mucho en cuenta, el proceso de observación, el proceso de investigación, que finalmente te motivan a crear una motivación que se puede convertir en una especie de inspiración. Y dentro de todo esto que yo como diseñador vas forjando, vas investigando, algo que me gustó mucho es el arte outsider. Aquí en la presentación traigo algunos ejemplos de algunos autores, no todos son pertenecientes directamente al arte outsider, pero de alguna forma tienen alguna relación. El arte outsider, digamos, el término fue acuñado a mediados de los 40, bueno, 3 años. Comienzas con Fernández Chaval, él fue un cartero francés que un día iba caminando por la calle, se atropiza con la piedra y eso lo motiva a empezar a crear cosas. Entonces, se dedicó durante 33 años de su vida a reconectar piedras para hacer ese perlazo ideal. Al momento de morir, él pidió sentar a David, pero los estudiantes no la dejaron. Luego sigue, Machi Sir, a quien un espíritu creador que se le aparecía en las noches, a través de sus sueños, le decía que tenía que crear cosas. Ese espíritu interior, ella lo reconocía como su paz interior, todo esto es una derivación de los traumas que tenía en la infancia, que la van acomiando durante toda su vida. Él es un autor mexicano, Martín Ramírez, él va a decir esquizofrenia. Él trabajó como, trabajó en los trenes en Estados Unidos, entonces eso fue como una motivación para él. Y en el hospital psiquiátrico los doctores se daban colores, se daban materiales para poder trabajar con ellos. Se va a hablar mucho más de ellos, pero es muy rápido todo. Kerry Darger, él fue un conserje norteamericano. Al momento de morir, escribieron en su cuarto toda una colección de historias donde estaban estas niñas, que se llamaban las Vivian, que habitaban en un mundo paralelo a la Tierra, donde los niños se rebelaban contra los adultos. Adolf Wolfrey, digamos, él fue una persona súper violenta, padeció el abuso en su niñez. Y todo eso llevó un montón de consecuencias mentales que finalmente lo brillaron de alguna forma a cumplir con todas sus obsesiones hacia su trabajo. Cada espacio tenía que ser meticulosamente llenado, ocupaba tipografía, ocupaba diferentes cosas. Carlos Zinnelli fue un autor italiano. Digamos, algo muy importante de su trabajo es la repetición, ocupaba formas de animales, ocupaba formas de personas. Eso era como su motivación, digamos, inmediata. Gracias a él se acuñaron diferentes términos, inclusive se llevó a hacer una investigación más informada sobre este tipo de arte. James Gaston fue un agrónomo norteamericano. Entonces, él lo que hacía era que dibujaba y todo lo que iba dibujando lo iba guardando de acuerdo al tamaño y contenido de cada una de las cosas. Lo guardaba en sus galneros, lo empacaba todo perfectamente y no dejaba que nadie lo viera. Hasta que al momento de morir alguien descubrió. Él no es precisamente outsider, es un autor mexicano que se llama Malesio Galván. Pero su historia se me hace muy interesante. Era uno de los dibujantes súper importantes e interesantes como de la escena de los 60, 70. Hasta que decía retirarse profesionalmente, un día decide suicidarse y un policía descubre su libertad de aboceros. Esto es otro proyecto de un italiano, el Códice Serafiniano. Que realmente el motivo que me inspiró a hacer esto es como incierto. Él hizo un libro de no sé cuántas páginas, miles de páginas o miles de dibujos. De un universo alterno donde la fusión entre sedes y plantas se hace presente. Joan Houser de Australia. Aquí los dibujos son mucho más primitivos, mucho más naturales. Aquí predominan las figuras eróticas, figuras femeninas, rayones, trazos incomprensibles. A Louise Corbaz, que fue una autora importante de todo este movimiento. Ella igual, su sueño era ser cantante. Después trabajó para el Kaiser Guillermo II. Cayó privadamente enamorada de él. Después se volvió esquizofrénica. A raíz de esto, todo lo que dibujaba tenía que ver con este amorío secreto por lo que salía por él. Judith Scott es una autora norteamericana. Ella es sordomuda y aparte de todo parece siendo una de Down. Toda su vida es traumática. Acá está haciendo una serie de documentales sobre su vida. Porque realmente valdría la pena investigar. Y todo su trabajo tiene que ver con textiles. Oswald Fischner de Australia. Este es otro autor esquizofrénico. Entonces todo lo que hace su trabajo tiene que ver con figuras humanas, definición, muchísimo. Experimentación con diferentes tamaños en cuanto a sus personajes, etcétera, sobre la línea. Experimentar con diferentes sustratos, etcétera. Saba Sekulik, que es de Serbia. No, ahora Corobansi, mora en el plazo de tierra. Él es un autor importante en su país. Porque, digamos, a partir de todas las historias de esta región, empezó a crear obra. Obra figurativa, donde predominan historias fantásticas, personajes irreales y surrealistas. Yandu Buffett, quien fue el que acuñó el término de Art Outsider. Pero finalmente, toda la obra que empezó a desarrollar a partir de esta investigación está motivada en todas estas personas. Entonces, él empezó a crear esculturas, pintura y demás. Todo con un trazo muy limpio. Hay mucha economía de color. Y digamos mucho de lo que se puede ver en el diseño actual. Teo Kusama, que es como una de las otras contemporáneas más famosas. Honestamente, es mi otra favorita. Inclusive, él tiene igual su historia trágica. Fue de Estados Unidos. Se retiró después, en los 70's. Y se recluyó en un hospital psiquiátrico. Desde donde sale todos los días para irse a su estudio general. Y bueno, gracias. Que eso fue como muy rápido. Tiene un poco de trabajo que está en la página. Y también eso fue como muy rápido. Gracias a todos los días. Gracias.